Pobre Raúl, acabó su propia tumba. Bueno, eso le pasa por ser mentiroso, pues. O mejor dicho, si vas a mentir, miente bien. La estaba haciendo linda y se le ocurre ver la bocota. Bueno, no lo vamos a ver por un buen tiempo. ¿Qué clase de amigo sería yo si no le cuido su casa por este tiempo? Por fin, la cama para mí solito. Ay, todo se lo debo al padre alemán y a la mamá judía. No hay moros en la costa. Por suerte, nadie me vio entrar. Estoy muerto. Pensé que nunca dejarían de perseguirme. Por suerte, no se animaron a subir el morro. Espero que mañana ya no quieran lincharme. No creo. Todos me odian. Sobre todo Charo. Me tengo que ir de aquí. Vaya que bien duermes, que te aproveche. Voy a sacar ropa para un par de semanas, hasta que los González se olviden de lo que les hice. Mejor saco ropa para un año, por si acaso. Miguel Ignacio, si alguien te pregunta a dónde me fui, le dices que... Miguel Ignacio. Miguel Ignacio. Vuelve. Bien, ¿lo viene? Por suerte, nadie me vio. ¿Mi bicicleta? Dios, ¿dónde está? ¿Buscaba esto, señor Raúl del Prado? Sí, Félix, gracias. Está bacán su bicicleta, ¿eh? Bueno, no está tan bacán, pero lo que sí me gusta es el timbre. Y lo resorte del hacierto también. No, Raúl, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No quiere que la gente se entere que ya regresó a las lomas? Sí, sí, es exactamente eso. Pero, por favor, ya me tengo que ir, ¿ya? Es un momento. ¿Qué? Por favor, Félix, me tengo que ir. Que algo le quede bien claro, señor Raúl. Yo soy el guachimán de las lomas, y de aquí nadie se va sin mi permiso. Aquí está el señor Raúl. ¡Cállate la boca! ¿Qué cosa quieres? ¿Qué pasa, señor Raúl? Me ofende, a la policía se la respeta. No eres policía. Está bien, no me ofende. ¿Qué me da por mi silencio? ¿Quieres la bicicleta? Quédate con ella. Adiós. No, ¿yo para qué quiero esta bicicleta tan juega? Yo tenía mi carrito bien bacán, color verdecito, que le compré con mis ahorros, y ahora no tengo ni carro, ni tampoco tengo ahorros. Culpa, doña Nelly, ella lo chocó. ¡Adiós! Está bien, le voy a culpar, doña Nelly. ¡Le culpo! ¡Cállate la boca! Ya, mira. Aquí tienes lo del carro, ¿ya? Pero no hagas ruido, por favor. Toma. Ya. Este es solamente de la cuota inicial. Sí, 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 claro, por supuesto. Sí, pero falta también de la gasolina, que le hemos echado varias veces. ¿Pero solo echaron una vez? ¿Cinco sol y cien ochenta y cuatro? ¿Ah, sí? ¿Así fue? Sí. No me acuerdo bien. Le voy a preguntar a doña Nelly. ¿Qué le vas a preguntar? Doña Nelly. ¡Cállate la boca! También tienes lo del gasolina, ¿eh? Ya. Ya. Toma. Muchas gracias, señor Raúl del Prato. Qué buena gente. Ahora sí. No me viste, ¿ah? No, no le he visto para nada, le he visto. Ya. Adiós, adiós, adiós. Espera, espera, espera. Aquí. La última, ¿ya? Ya. Está bien. Estoy apurado, ¿no ves? Vaya con cuidado, ¿ah? No me viste. Ha atropellado un carro. Así se entiende la gente.